Rusia volvió a registrar este martes un récord de muertes por COVID-19 en toda la pandemia, con 1.015 fallecimientos en la última jornada, tras dos días de cifras por debajo de la barrera de los 1.000 decesos, según los datos oficiales del Centro de Lucha contra el Coronavirus. El último récord se notificó el sábado con 1.002 fallecimientos. El domingo hubo 997 muertes por la enfermedad contagiosa y el lunes 998. En Moscú, epicentro de la pandemia en Rusia, fallecieron 73 personas hasta sumar 30.305. Además, se registraron 33.749 nuevos contagios en las 85 regiones del país en las últimas 24 horas, de los cuales 2.492 casos son de personas asintomáticas. Las autoridades achacan el aumento de los casos no solo a la mayor gravedad de la variante delta del coronavirus y la coincidencia con la temporada de la gripe, sino también al bajo ritmo de vacunación y el incumplimiento de las medidas sanitarias.